Solo veo gente drogándose, si no puede que ya acabe igual no sé Muchos se han perdido y no van a volver, olvidaron ya lo que querían ser Y no era la bola del que empieza a engañar, una mentira tras otra para apañar Para arreglar una jodida vida bolida llena de heridas en pica chuntar Desde las calles estoy faltando pegamentos, gristes, gristes, gristes de vento Si pudiera devuélveme yo el frío, si yo pudiera les daría otra vida entera Porque amaba mi milice esta visión, me pone miedo en mi corazón Me trae pena tristeza y le pone nabia a mi labia Si en el mundo yo tuviera el limón, si en el mundo yo tuviera el limón Si en el mundo yo tuviera el limón, si en el mundo yo tuviera el limón Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas para arreglar, cuántas cosas para venir Niños en las calles estoy faltando pegamentos, gristes, gristes, gristes de vento Si pudiera devuélveme yo el frío, si yo pudiera les daría otra vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera Si en el mundo yo tuviera la vida entera En el campo, en el ritmo que fuera fácil, así lo escribió G. Levan en el individualismo de G. Levan y violaba desde el verso, a solas con un ritmo que hició otro.